Tramposa, algo altanera y mentirosa En el amor, la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Tramposa Algo altanera y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor la más tramposa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Algo altanera y vanidosa Algo altanera y vanidosa Desde muy niña fuiste hermosa Y juega siempre al amor de una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos tú te mueras Suplicando por mi amor En el amor Tramposa Algo altanera y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo Tramposa Algo alfabria y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz Y pones triste la mirada Tramposa ¡Hay amor! Música Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió ¿Será que tú estabas mal? Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré Y no volví a ser el de ayer Y eso aún no te conquiste Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir De esta historia una canción De amor ¡Ay amor! ¡Ay amor! Y eso te molestará Yo romper esta amistad Yo romper esta amistad Si no quieres marcharé Ay te juro no insistiré Ay te juro no insistiré Yo no te puedo obligar A quedar conmigo a estar Pero yo no Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir De esta historia una canción De amor Me hace falta estar con vos Feliz La 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 Y escuchen bien porque es la última vez que les enseño Ahí va Mis amigos me decían que de mí tú te reías Que para nada me querías, tonto y ciego yo dormía Poco a poco me di cuenta, por suerte como serías Vergüenza me dio saber todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla Y olía traición Que por muchos años él cuidó, su apellido Y su amor le dio, la adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno y ella igual nos engañó Era tanto el amor que le tenía que solamente llorar Y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras Lo besó por última vez Y ella murió Ay amor Que lindo es el amor cuando llega de verdad Qué hermosa Qué hermosa sensación Que te causa cuando está Es una ansiedad Que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor Te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar En este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor Cuando te dañan Qué feo es el dolor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Y a mí ¿Qué me van a hablar de amor, eh? Hay amor Ay, qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Qué feo es el amor Cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor Cuando se aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Cuando llega de verdad Te aleja Qué feo es extrañar Cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor Cuando llega de verdad Tramposa Algo alta negra Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva Y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca he sido preso Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa 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 Desde muy niña Que vivo loco Que vivo loco por tus besos Que vivo loco por tus besos En tu boca Sigo preso Condenado a la locura Condenado a la locura Y de morir Por tu hermosura Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor La más tramposa Y juegas siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva Y muy limosa Tramposa Aventurera Aventurera De mil cosas Que se ve mucho Más que yo Tramposa Algo altanera Y mentirosa Desde muy niña Fuiste hermosa Porque caricias Con tu voz Y pones triste La mirada Tramposa Tramposa Algo altanera Y mentirosa En el amor En el amor La más tramposa Y juegas siempre Al amor De una manera Misteriosa Algo agresiva En el amor En el amor En el amor Quisiera 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 enamorarte Quisiera enamorarte A mi manera Y que en mis brazos Tú te mueras Suplicando por mi amor Tramposa 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 Algo altanera De mil cosas De mil cosas De mil cosas Tramposa 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 Algo altanera De mil cosas Tramposa Desde muy niña La 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 Tiene demora La 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 Yo no sé cómo pasó, que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal, y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró, algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré, ahí no volví a ser el de ayer Y eso aún no te conquisté, y creo que no lo lograré Necesito verte hoy, y confesarte mi amor Necesito oír tu voz, me hace falta estar con vos Y sería lindo escribir, de esta historia una canción de amor ¡Ay mi amor! Pienso te molestará, yo romper esta amistad Si no quieres marcharé, ay te juro no insistiré Yo no te puedo obligar, a quedar conmigo, a estar Pero yo, necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Ayúdame a escribir, de esta historia una canción de amor ¡Oh! 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 La 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 la, la 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 la, la 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 Mis amigos me decían, que de mi tu te reías Que para nada me querías, tonto y sigo yo dormía Poco a poco me di cuenta, por suerte como serías Vergüenza me dio saber, todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo y el olfato no me falla Y ole a traición Sos una gata malvada que cayó siempre parada Pero conmigo no Lo llamaron de un hospital, diciéndole que se encuentra mal La mujer Que por muchos años el cuido, su apellido y su amor le dio La adoró Al llegar ella se despertó Y con dificultad para hablar, le confesó Porque quiso su vida acabar Él era muy bueno y ella igual nos engañó Era tanto el amor, que le tenía que solamente Lloró y así le habló Yo no soy nadie para condenarte Yo no soy Dios Nuestros hijos nunca van a enterarse De tu error No esperaba esas palabras, lo besó por última vez Y ella murió Ay amor Que lindo es el amor cuando llega de verdad Qué hermosa Qué hermosa sensación que te causa cuando está Es una ansiedad que no se puede aguantar No te deja dormir Todo lo quieres ya A veces el amor A veces el amor te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón no pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar en este mundo los dos Y nadie más Pero qué triste es el amor cuando te dañan Qué feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor cuando se aleja Qué feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad Y a mí ¿Qué me van a hablar de amor, eh? ¡Ay amor! Y qué lindo es el amor Y qué raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón no pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar en este mundo los dos Y nadie más Y nadie más Pero qué triste es el amor cuando te dañan Qué feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor cuando se aleja Qué feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad Pero qué triste es el amor cuando te dañan Qué feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero qué triste es el amor cuando se aleja Qué feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero qué lindo es el amor cuando llega de verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!